¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es el día de la charla ¡Buenos días! Hoy es el día de la charla, parceritos Voy a ir a lavar la moto Y a cortarme el pelo Yo les iba a decir ¿Ustedes sienten que estoy hablando más paisa? Porque yo sí lo siento Vamos a ver cuántas veces digo algo paisa En este video Pero antes de empezar este video Pues yo sé que la pregunta es ¿Cómo así? ¿Qué cabra quiere vender a Sushi? Pues parceritos He visto la nueva Africa Twin Y de verdad que me encanta esa moto Y quiero ver si me la puedo trabajar Entonces voy a hablar Con muchas personas A ver si puedo recoger patrocinios Voy a hablar con Honda A ver si me pueden dar un descuento o algo Pero yo estaba viendo esa última Es que la he estado viendo mucho Y me ha encantado mucho Y Sushi es tremenda máquina A mí me fascina Sushi Pero ¿Qué tal si me voy en una moto nueva? O sea Yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo Pensando Creo que vale la pena trabajar por una moto nueva Y además Pues es que cuando Marco me propuso Parce Yo la quiero Pues yo dije Va a quedar en manos Va a quedar en muy buenas manos Este man es un crack Y va a poner esa moto A relucir A vivir otra vez Yo solamente le voy a dar tortura a esa moto Y después de hablar con él Pues es verdad Estas motos uno no les puede dar igual que una nueva Que belleza Pues la idea es como darle Darle uso Pero no el uso pues como le daría uno a cualquier otra moto normal Si no Usarla pues Lo que dicen es Si ya tengo estas ¿Por qué no uso estas? Y el problema de estas motos es que Un daño Una caída Es muy difícil encontrar los repuestos Pues casi que toca ser dueño de Mastec Para poder encontrar el repuesto O fabricarlo Exactamente Entonces toca es Tener mucho cuidado Y amor Y si se saca de vez en cuando Y hace sus viajecitos largos Pero no es como para uno darle y darle y darle Porque no Ahí es donde ya empieza El proyecto a fallar Ahí fue Eso es lo que me da Me da cosa con esta peque Pues con esta bebé Que le he estado dando muy duro Y la voy a terminar dañando ya Y conseguirle las partes Es cada vez más difícil Siempre va a ser más difícil Entre más tiempo ¿Ah, sí? Sí Pobrecita Se ve toda feita al lado de esta otra bebé Pero igual te queremos Entonces es por eso, parceritos Bueno, vamos que voy a ir a Ahora dicho, empezamos el día, parceritos Pero sí quería empezar este día Contándoles ese sentir Vamos a ver qué pasa Opinen ustedes Qué creen Qué debería hacer Esa es otra moto, parcero Esa es otra moto, parcero Esa es otra moto, parcero Parcero, gracias Parcero, gracias Ah, esto es cortesía de Drycat Gracias, parcero Ministro de Medellín Eh, gracias, gracias, de vero Ministro de Medellín y Drycat Patrocinadores de la lavadita de sushi Sí, es que estaba muy sucia Gracias, parcero Gracias, gracias Están acompañándoles ese serazo Jajaja Adelio, como voy a llamarlo para hablar No, pero no hizo Familia Familia, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Evin Los espero por acá en Powerwater Estamos ubicados en Campo Valdez A cuatro cuadritas del Jardín Botánico Para que nos sigan en redes sociales Para que piden los camellitos que tenemos Bienvenidos Parcero, gracias Severo trabajo Bien ahí Y gracias por la invitación, parceritos Bien ¿Me trajeron a donde era? Sí Sí, es peor que describirle a J Balvin Que describirle a Maluma, weón Ay, sobre todo Y se manica dijo donde estaba Boradísimo, weón Qué crack, weón Gracias, parcero ¿Seguro? Sí, seguro Aquí, dale Listo, listo Uy, quedó melo, parce Venga, y aquí también en la mía Con esta, esa moto ya vale 45 Con esta, esa moto ya vale 45 Gracias, yo lo bendiga a Daniel, parcerito Igualmente, bendiciones Pero bueno, mañana, parcer Mañana estamos siete allá De una, papá No, chévere que nos acompañes Ojalá, Dios quiera que ya Que nos podamos ver allá Y seguir compartiendo Gracias ¿Cuándo vas a estar en Medellín? Voy a estar por ahí unas otras dos semanas Ah, qué chimba Y arranco Qué chimba, no, bacano Yo creo que para la costa O para Quinto No he decidido aún Estoy mirando, estoy relajado Sí, ah, no, pero excelente Que todavía tenés tiempito por acá, hombre Sí, sí, allá total No, de una, Dios quiera que entonces Si da el tiempo, mañana nos pillemos Dale, que es Dale De una ¿Dónde? Aquí, aquí, abajo ¿Seguro? Ágale Los males tirándose la moto Ágame el favor Tirándose la moto Uy, Melo Qué chisba, parce Ágale, vamos Bien, chao, parceros Vamos, vamos Listo Así es, güey, parceros Gracias por la peluquía, parcero No, se me cuida, gracias De una, gracias Ya que lo pide, ya hagas algo Hágale, hágale Eso es loco De la Valveria Eso No, se me cuida, ya hagas algo Música Bueno, parceritos, Full Moto Show No mentira, hoy solo vamos a hacer Full Moto Venimos aquí a dar una charlita A los que quieran venir a asistir Bienvenidos No lo puedo creer Miren esa gente ya haciendo fila más Qué parche, Dios mío Parcero, qué más, bien o no? Bien, me chido ¿Cómo vamos? Qué más, parcero? Bien o no? ¿Están esperando? Claro A lo bien Marija, qué más, parcero ¿Vieron qué? De las cuatro aquí Qué manes tan firmes, güey Bueno, saluden Cero Oiga, qué bueno verlos Tres saludos Yo ninja Yo ninja Yo parcero ¿Qué más? Es que claro, toca Toca invitar a los influencers más pesados del país Por eso aquí llego desde Bogotá Moto Motero Marica, no vinieron a su charla No vinieron a su charla A la charla y a la rodada ¿A la qué? Circular A la circular Y Pistón a tope, por fin De los mejores youtubers de Medellín Después de... No diga eso de la antecia No diga eso de la que da mierda No, no, no Marce, con Pistón a tope nos hemos cruzado casi toda la ciudad Si no nos hemos podido ver Y qué ching va a conocer Él es casi yo saliendo Hoy es el primer día que yo conozco Sí No, yo juro No se conocía No, no No, no No, no No, no No, no No, no Entonces, ¿qué vamos a hacer Pistóncito? Qué gusto conocerte De verdad Me alegro muchísimo Parce, ¿qué podemos hacer? Lo que se debe hacer en Medellín Ir a comer Hay que... Hay que probar Mandeja paisa Eso sí Eso, buen plan Exacto Sí, no, hay mucha capacidad Salud a la vitola ¿Cómo está? Parcero, bien o no Bien, exacto Excelente, mi bro Pistón Acero, bien Acero, bienvenido ¿Cómo estás? Voy a terminar de organizar aquí la charlita Me toca guardar las motos Está el parcero de motomoteros Daniel Fernández Pistón a tope ¿Quién más viene? Pipe Motorbike James ¿Quién más? J Balvin Mejor dicho Esto es un eventazo aquí Falcao Falcao Pero Shakira está un poco retrasada Oiga, me corté el pelo En donde el man que le corta el pelo Al papá de James Eso sí es verdad No sé quién Bueno, tiene que verlo en Instagram ¡Vacazote! Pero bueno, aquí muy feliz en Medellín, parceritos Ya les mostramos cómo va a ser todo Es para los pesos de momento, parceritos ¡Ey! Aquí con los firmes, parceritos Y ahorita estamos en cierre del video ¿Se acaban? Se acaban Se acaban Ya, se acaban Entonces Tuve la presentación Y los países listos Hasta que tuve las bolas Para decir Voy a senderlo todo Y arranco Pasaron tres años Y es que no es tan fácil uno obviamente desplegarse de las cosas, como productos ilegales, drogas, insectos, animales salvajes, y es impenetrable, es el único pedazo de todo el continente americano donde no se puede transitar, solo unas cuantas personas lo han logrado pasar en moto y en carne. Me enseñan muchas bendiciones de vida, para poder disfrutar el momento, incluso en situaciones críticas, para poder construir la presencia. Y sí, fue tarde. Gracias a ver el producto, entendí la importancia de vivir el día, de que sin importar las situaciones difíciles que van a suceder, disfrutar del momento puede ser lo más valioso. Y les va a decir, ya con eso concluimos, solo deja decirles desde el fondo de mi corazón, que me sigan acompañando en todas las redes sociales, y que nunca, pero nunca, abandonen las ganas de hacer de su vida algo extraordinario. Eso me sirvió a mí, espero les sirva a ustedes. Recuerden, yo soy Cabra, y esta es mi vuelta. Muchas gracias. Así concluimos la charlita aquí, con los parceros de FUTMOTO, gracias FUTMOTO por recibirnos, parceritos. Un placer, espero que se hayan disfrutado de este video, parceritos. Recuerden suscribirse que es gratis, yo soy Cabra, y esta es mi vuelta. Codo, bobo, y esta es mi vuelta, si estoy en contacto con los parceros de FUTMOTO, gracias FUTMOTO, gracias FUTMOTO, gracias FUTMOTO. Muchas gracias, FUTMOTO. ¡Ahora sí, FUTMOTO! ¡Ahora sí, FUTMOTO! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.